Hilda, ya me salió de ustedes, José y Leonor, mucho gusto. Ya YouTube me pagó. Ahora voy a coger el picadillo de pago que cuesta $4.58, pero bueno, lo veo bastante grande. Me siento feliz. He cobrado más que lo que gano como ingeniera en Cuba. Aquí vamos. No tengo ni fuerza después de ver las condiciones en que vivía ella, para decirme nada, la verdad. Pero sin llorar, abuela, que voy a hacer llorar a mí también. Sin llorar. Dale. Hola chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Si ven esta enorme sonrisa es porque estoy súper emocionada porque por primera vez acabo de recibir el dinerito que hice en YouTube. Sí, como oyen. Ya YouTube me pagó los meses de mayo y junio que fue cuando comencé a monetizar. Y sé que para mucho puede que sea poco dinero, pero la verdad es que estoy súper súper feliz. Y parece una locura, pero en mis dos primeros meses de YouTube he cobrado más que lo que gano como ingeniera en Cuba. Y entonces gracias a ustedes por ver mis videos y sobre todo por no saltarse los anuncios. La verdad se lo agradezco con todo el corazón. Así que decidí que este dinerito era para ayudar a esas personas necesitadas, así aportó mi granito de arena. Y la verdad eso me tiene súper 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 contenta. Así que ponte cómodo y comencemos con el video. Aquí afuera de las tiendas MLC como pueden ver aquí. Que si no saben lo que es, al final del video les voy a estar dejando una tarjetita por aquí para que vayan a ver ese video. Y así saben por qué la llaman así y que venden aquí. Así que vamos rápido a entrar a la tienda a ver que realmente podemos comprar para esas personas necesitadas. Estamos en la tienda como ven vacío, 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 pero tengo fe de que aparezca algo que pueda servir realmente y que valga la pena poder comprarla para esas personas. Ahora he estado cogiendo estos pomo de tomate que los veo bastante buenos porque son pasta de puré de tomate. Entonces cuesta 2.96 y lo veo bastante bueno. Así que escogí 3 hasta ver hasta dónde me da el dinerito. Pero quiero coger otras cosas porque creo que hay picadillo. Así que vamos a ir viendo qué más hay. Ahora voy a coger el picadillo de pavo que cuesta 4.58 pero bueno, lo veo bastante grande. Y la verdad es que es lo que hay. Así que voy a coger 2.1. Pero mira, la verdad lo veo bastante bueno. O sea, voy a coger este cuesta 2.29 picadillo de pavo que voy a coger 2. A ver. Cogí de este tipo de shampoo que cuesta 2.92 que realmente sé que no hay en ningún lugar. Y de este compré 3. Espero que entre todos sean 3 personas las que pueda ayudar. Mira, vacío, vacío. Todo está vacío. Estaba mirando el papel sanitario que de hecho hay bastante papel sanitario. Esto traen 6. Debo decirles que ir al baño y limpiarse con papel sanitario es un lujo para los cubanos porque la mayoría utiliza papel de periódico porque es lo más barato. Barato en el sentido que llega a muchas casas, llega el papel periódico y eso es lo que se utiliza para limpiarse. Entonces realmente quiero comprar uno solo. Y así que nada, se fue uno solo. Y seguimos en búsqueda porque realmente les digo que es imposible encontrar algo que valga la pena porque no hay nada, no hay nada. Bueno, miren. Están completamente vacías y todo lo que hay es demasiado caro que aunque quisiera no puedo. Hasta ahora van el picadillo, el puré de tomate y el shampoo que sé que realmente en ningún lugar hay y hace falta porque es algo básico y necesario y el papel sanitario que acaban de ver. Aquí vamos. Miren vacío, vacío, vacío. Mirad, ahora voy a comprar 3 vinagres de vino blanco que cuesta 1.71. Realmente quisiera comprarle cosas más importantes, más necesarias, pero realmente esto es lo único que hay. Entonces veo el pomo que tiene, trae bastante y el precio no está nada malo. Así que vamos a coger 3 de esto. Bueno, y realmente no les puedo explicar la emoción que se siente poder ayudar a esta persona. La verdad estoy súper emocionada, estoy súper contenta. Es algo que siempre he querido hacer. Y como que aportar un poco más. Mi salario no me lo permitía, pero bueno. Ahora gracias a ustedes que ven mis videos y ven sobre todo los anuncios. No se lo saltan, que eso es súper importante. Puedo ayudar a estas personitas, que yo sé que se van a poner súper contentas cuando vean estos regalitos. Al final me deciste por este puré de tomate que sacaron nuevo, que cuesta un peso. Andamos haciendo la cola para paladar. Miren esto. Haciendo la cola. Bueno, compré de estos, que cuestan $1.99, lo veo bastante bueno y vienen con su pasta y cepillo. Así que lo veo bastante bueno. Miren, el total de todos fueron $36.17, así que miren. Estas fueron las cosas que se compró. Así que bueno, todavía me quedo. Así que espero ir a otra tienda y encontrar algo de calidad. Si no, lo que tendré que hacer es comprar vegetales, carne y viandas, que sé que realmente le va a hacer muchísima falta. Bueno, ahora acabo de salir de esta tienda. Ahora vamos a ver otra, a ver qué encontramos que sea realmente de necesidad. Así que seguimos con el video. Bueno, vine ahora de nuevo a la tienda porque me dijeron que había sacado arrocera y realmente me hace mucha ilusión comprarle una a mi abuela y a mi tío, que realmente no tiene ninguna. Hace un tiempo ya mi mamá le dio una que nosotros estábamos usando, pero ya se le rompió. Entonces me hace mucha ilusión porque no tienen ninguna y tampoco se esperan que le compre una. Así que vamos a ver, ya la estoy comprando, ya la seleccioné, cuesta 31 dólares, que es aproximadamente 3.100 pesos. Aproximadamente. Así que nada, vamos a comprarla. Bueno, ya estoy afuera de la tienda, ya pagué todo y la verdad no lo puedo expresar con palabras lo emocionante que se siente poder ayudar de una forma a otras personas y más a mi abuela y a mi tío. Entonces la verdad estoy súper, 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 súper emocionada de poder, bueno, de haber hecho esto y de poder tener la posibilidad, gracias al canal de YouTube y gracias a ustedes, de haberle comprado esto. No es que compré muchas cosas ni tampoco pude comprarle como una olla arrocera a cada persona que quiero hacerle este detalle, pero algo es algo. Ya en un futuro, cuando pueda ganar más, podré hacer, podré regalar otras cosas de más valor, pero bueno, una ayuda siempre es bienvenida. Así que ahora voy para la casa. Ahora voy en camino a ayudar a una pareja de personas mayor y la verdad no los conozco de nada, he estado averiguando bien la dirección de que me dieron. Esto se debe que hice una publicación en Facebook y que me dijeran de personas que necesitaran ayuda para poderle donar algo de aseo o comida. Y la verdad fueron muchas personas que realmente me hubiese gustado ayudar a todas esas personas, pero no puedo. Y surgió este caso de una pareja que vive solo. Es una persona, una pareja de casados. La mujer está incapacitada de la vista y el hombre es incapacitado, está en silla de ruedas. Entonces me pareció una muy buena idea poderlo ayudar, porque gracias a los vecinos que han podido salir un poco adelante. Así que vamos en camino preguntando a ver dónde vive y encontrar la casa para poderle darle esta donación. Que realmente no es que sea mucha, pero bueno, espero que le signifique algo y que lo pueda ayudar también en algo. Así que sígueme. Llamen solo de ustedes, José y Leonor. Mucho gusto. Bueno, mire, esto es un vinagre. Un vinagre. Un poco de champú. Tres cajas de puré de tomate. Un desodorante. Un cepillo con una pasta de diente. Una buena. Un rollo de papel sanitario. Y dos paquetes de picadillos. Este es uno. Este es uno. Y este es el otro. Picadillos de la choc. Hay un paquete de detergente. Y un jabón. Y un paquete de detergente. Bueno, nuevamente, no es que sea en cantidad. Me gustaría que fuera más cosas. Pero bueno, es poco a poco. Exacto. Algo es algo. Y por lo menos... Nada de cierto. Exacto. Ya por lo menos tienen un picadillo. De todas formas, cualquier cosa que necesiten, me lo dejan saber. ¿Qué medicamento necesitan? El penobalbitan. El penobalbitan. ¿Cómo? Penobalbitan. Penobalbitan. Ahí. Este se sube de de mí y vámonos. No, la casa sí la conozco. Este es el cuarto de nosotros. Este es el cuarto. Sí. Este es la cocina. ¿El frío le funciona? No, no funciona. ¿No le funciona el frío? No. Tiene la máquina quemada. Sigue se sujetando de mí. Sí, sí. Un tanque de aquí, el baño ahí. Este es el baño. Sí, el baño. Aquí entonces no tienen ducha. Lo poníamos con cubo. Con cubo. Sí, sí. Entonces lo baño aquí. Y usted no necesita ningún medicamento. El timolor. Pero más o menos el timolor es lo que yo me he hecho. Ya, perfecto. Se lo voy a, si pueden, dar el agradecimiento a las personas que ven mis videos. Que son esas. Gracias a ellos he podido hacerles esta pequeña donación. La agradecida a nosotros también. Estamos en la donación. Decía. Ayudando a los que necesiten. Decía. Ayudando a los que necesiten. Que la vida le colme de muchas alegrías. Y de muchas bendiciones. Bueno, ya sé exactamente dónde ven. Así que estamos en contacto. Y voy a seguir viniendo. Ya cuando apenas consiga los medicamentos. Voy a venir. Y apenas le consigo una cortina. Para que entonces ya se sientan. Tenga un poquito más de privacidad en cuanto a la licencia. Bueno, nada. Mucho gusto nuevamente. Mucho gusto. Mucho gusto. Que tengan un lindo y maravilloso día. Bendiciones. Gracias a Dios encontré la casa. Y pude darle esta ayuda. La verdad son personas maravillosas. Que a pesar de la escasez. A pesar de las miles necesidades que tienen. Te reciben con alegría. Y con amor. Sobre todo eso. Con mucho, mucho, mucho amor. Y así de la nada me invitaron a su casa. Sin ni siquiera conocerme. Porque como ya les dije. No los conozco. Fue una dirección que me dieron de personas que realmente necesitan ayuda. De la publicación que ya les comenté. Y la verdad. Me siento feliz. Me siento feliz de haber ayudado a estas personas. De poder aportar ese granito de arena. De que muchas personas necesitan. Espero realmente que la vida. Y Dios me permita seguir ayudando a más personas. Que realmente lo necesitan. Y darle un poquito de amor y alegría a sus vidas. Espero poderle aportar eso. Al menos aparte de la ayuda monetaria. O la ayuda de bienes. Poderle aportar un poquito de amor y alegría a sus vidas. Así que. Voy en camino a ayudar a una personita. Que la verdad me hace muy feliz poder ayudarla. Y la cara la verdad le va a sonar conocida. Porque fue la misma persona que pudimos resolverle el medicamento. El famoso paracetamol. Y sé que esta cosita que le vamos a dar ahora. También le van a poner muy feliz. Porque es un producto que realmente necesita y no tiene. Debido a que es una persona mayor que vive sola. No tiene familia. Solo queda ella. Entonces la verdad estoy súper contenta de poder darle estos productos que realmente sé. Y verán ustedes que lo necesitan. Así que sígueme que estamos ya afuera de la casa. Soy yo María. ¿Me conoces? Sí. Abre la puerta que le tengo un regalito. Esperate. Mira. Esto es pasta de dientes. Con un cepillo y todo. Ajá. Mire. Shampoo. Que eso tiene shampoo y acondicionador. Para que bueno se lava la cabeza. Le traje también además un desodorante. Ajá. Vinagre. Un puré de tomate. Y le había traído estos picadillos. Mira. Pero la verdad no sé dónde. Como no tiene frío. No sé la verdad cómo. Nada a ver. Mira. Bueno. Aquí mismo yo lo pongo ahora en el congelador. ¿El congelador le funciona? Ay. Que rampiere esto. Mire. Bueno. Es poquitas cosas. Pero realmente espero que lo sean de... Déjame ponerlo aquí ya. Entonces el frío. La parte que no sirve. La de abajo. La parte que no sirve del frío. La de abajo. La de arriba. Sí funciona más o menos. Ya no. Mija. Ya. 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 La de abajo. La de abajo. La de abajo. La de abajo. Que me sigan permitiendo poder ayudar más a usted. Y a otras personas que también lo necesiten. Bueno. La verdad. Ya salimos de ahí. Sí. Es cierto que. Realmente me partió el alma. Ver en las condiciones que vivía. No sabía realmente que vivía así. Ni siquiera sabía en las condiciones que se encontraba el techo. Que prácticamente. Se ha caído todo. La verdad. No tengo palabras. Solo le agradezco a Dios. Por darme la oportunidad. De poder ayudarla. De una manera u otra. No fue muchas cosas. Pero bueno. Algo. Siempre es bienvenido. Así sea poco. Y la verdad. No tengo. No tengo ni fuerza. Después de ver. En las condiciones que vivía ella. Para decirme nada. Es la verdad. De verdad que me partió el alma. Pero en pedazos. Ya me imagino. Que mirando el lugar. Ya pueden darse una idea. De dónde estoy. Y hacia dónde voy. Aquí le tengo. A mi tío. Bueno. Que ya lo conocen. Por el video anterior. De la casa. Si no lo han visto. Aquí le voy a dejar el link. Para que lo vayan a verlo. Y mi mamá. La verdad. Que para venir. Tuve que alquilar un carro. Como bueno. Ya saben. Que estoy embarazada. Y la verdad. Se hace difícil. Y muy complicado. El tema del transporte. Y el tema del embarazo. Así que vamos a la sorpresa. Ahora. Abueluski. Sí. Abueluski. Ay, abuela. Bueno, joven. Estoy en casa de mi tío. Y la verdad. Ya vamos a darle la sorpresa. A ver su ración y todo. Así que. Bueno, mira, abuela. Ya tú sabes. Gracias a los suscriptores. Este regalito. Ahí tienes. Dos picadillos. Dos picadillos. Del toro. Mira. Un nylon lleno. De salchicha. Y polluski. Ahí tienes los polluski. Pasta de dientes. Sabones. Para fregar. Mira. Otra pasta de dientes. Este tiene su cepillito. Vinagre. Y un champuncito. Ahora viene el mayor de todos. Una olla arrocera, abuela. Una olla arrocera, abuela. Para que no pase el trabajo y cocine bien. Y cocine bien haciendo tu arrocito. Muchas gracias. Estoy muy agradecida. Pero sin llorar, abuela. Que voy a hacer llorar a mí también. Sin llorar. Dale. Que estoy muy agradecida por tu elogio. Y que siga todo bien. Dale. De unas palabras. Bueno, agradecido por todo lo que le han dado a mi mamá. Que le hace falta mucho por ciento. Muchas gracias por. Bueno. Que a disfrutar ahora es. Espero que le haya gustado mucho el video. La verdad. Significó mucho para mí. Poder ayudar a esta persona. Y sobre todo. Poder ayudar a mi abuela. Y darle algo de lo que realmente necesitaba. Eso significó la vida para mí. Me sentí. Bueno. Todavía estoy súper feliz. Ver la emoción de mi abuela. Y ver la felicidad que aún tiene. Por tener estas cositas. Y todo. La verdad. Es gracias a ustedes. Gracias a todas las personitas. Que dan. Me regalan su like. Que me dejan su comentario. Que ven mis videos. Que no se lo pierden. La verdad. Significa mucho para mí. Además. Muchísimas gracias. A los miembros del canal. A todas las personas que se han suscrito nuevas. A toda aquella persona que ha donado. De verdad. Se lo agradezco con todo mi corazón. Gracias a ustedes. Esto de hoy. Fue realmente posible. Así que nada. Si te gustó el video. No olvides suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Así que tú le dices cada vez que subo un video nuevo. Además. Es gratis. Te lo agradecería con todo mi corazón. Déjame en los comentarios. Qué tal te pareció el video. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Que se las dejo por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.